Yo, estoy buscando a alguien que me quiera como Pucca Quiero Garu Una Baby Ataku, que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago, un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón, a tu compa Will Smith Móntate en la nave, tú no iré ni for a speed Es como el que te está rompiendo en el LG Se besó rojo cuando comió Choco Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo y herió Lo que tocaste, cariño, no era la Gloc Ella es su pompa, poteo, como un twerkeo, porque he hecho la fea Yo le llego tendencia, le caigo a tuartea, solo pa' que vea El Nico, pero el OG, OG, Cush, sube, baja, modo, genta y quintero, todo No, 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 fu, tamo en Tami, Subi, chin, no tira, mona Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida de quita que quería Portando a Uji de Califá y no te hablo de mía Me gusta cuando me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabeza Y tu pulito es la última pieza Tengo buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita, dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón, a tu pompa, Will Smith Móntate en la nave, tú me denis, Will Smith Y esto es mi casa, está rompiendo en el G Ella es su pompa, potea, como un twerqueo, pa' que yo la vea Yo le llego tan desea, le caigo a twerqueo, solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosado como Majin Buu En el P.P.T. me baila en la pared Con el que fusiona de V.J.T. Goku Y yo cuando te veo perreando Te entro en mi cama como Julie Loma Mientras estoy jugando Nintendo, con tus sentimientos Como Pukagaru, Johanna Suaro Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón, a tu pompa, Will Smith Móntate en la nave, tú me denis, Will Smith Como el bersaiter Notando con el beat Chiquiri ban, ban, ban Chiquiri ban, chiquiri ban, chiquiri ban Chiquiri ban, ban Y, 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 me, pay me do Me llegó, fue con el francés Era baby, se moja, morido Ya, 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 ya Pero que esto era mi anime, mentirá y le llegué Ya, ya, west side, west side Ya, ya, ya Estoy buscando a alguien que me quiera Como Puka quiera Garu Una Baby Ataku Que me lima como un anime Y lo mame en Subaru Bebecita dime hago Un cosplay Bebecita de Chumli Un bobetón a tu compa Will Smith Móntate en la nave de una Irene for speed Eca my cat te está rompiendo en el LG Se buscó rojo cuando cambie ocho cop Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo y herió Lo que tocaste cariño no era la Glock Ella es su compa foteo Como un tuerqueo porque yo lo vea Yo le llego tan desea Le caigo a tu altea Solo pa' que vea El hijo ver el OG Y, E, O, G, Kush Sube, baja, modo, hentai, pero todo No, 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 fu, vamos el Dami, sufi, chin, no tiramo' na' Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida bequita que quería Portando a Uji de Califá y no te hablo de mía Callao' Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas Y tu pulito es la última pieza Buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una bebiotaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita, dime, hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa where you sneak Móntate en la nave, tú me denes por el sprint Y esta marca te está rompiendo en el G Ella es su pompa potea Como un tralteo pa' que yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo a traltea Solo pa' que vea Una tabú, una como tú Con el toto rosado como Majimú Y en el PVC me baila en la pared Con el que fusiona de Viggete, Goku Y yo cuando te veo perreando Se entro en mi cama como Julie lo mama Mientras estoy jugando Nintendo Con tus sentimientos Como Pukagaru Johanna Suaro Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Julie Un bofetón a tu pompa where you sneak Móntate en la nave, tú me denes por el sprint Como el Westlider rompiendo con el Audi Chiquiribam, bam, bam Chiquiribam, 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 chiquiribabam Dime, 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 pa' y tú Me llegó, fue con el François Era baby y se moja, ha vuelcido Ya, 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 ya Pero que tú eras me animé, mentira y le llegué, yeah, yeah, yeah Westside, Westside Yeah, yeah, yeah François is the beat Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me guima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita, dime, hago Un cosplay, bebecita de Julie Un bofetón a tu pompa where you sneak Móntate en la nave, tú me denes por el sprint Y esta maica te está rompiendo en el IG Se fue su rojo cuando el cambio choco Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y herido Lo que tocaste, cariño, no era la Glock Ella es su pompa, foteo Como un twerkeo, porque he hecho la fea Yo le llego tendencia, le caigo a tu alteja Solo pa' que vean El nico, pero el O-G O-G Cush, sube, baja, modo, hentai, pero, todo No, 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 fu, vamos a el Dami Suvi, chin, no tiramos, no Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida etiqueta que quería Portando a U-G de califa y no te hablo de mía, callao Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecadesa El chupulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita, dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón, a tu pompa, Will Smith Móntate en la nave, tú me denis, Will Smith Es como el caso, está rompiendo en el LG Ella es su pompa, foteo Como un twerkeo, porque he hecho la fea Yo le llego tan desea, le caigo a tu aldea, solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosado como Majimú En el PBT me baila en la pared Con el ki fusionado de VGT, Goku Y yo cuando, te veo perreando Se entro en mi cama como Chumli lo mama Mientras estoy jugando Nintendo, con tus sentimientos Como Pukagaru, Johanna Suaru Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón, a tu pompa, Will Smith Móntate en la nave, tú me denis, Will Smith Como el Westside, rompiendo en el LG Chiquiri, bam, bam, bam Chiquiri, bam, chiquiri, bam, chiquiri, bam, chiquiri, bam, bam Dime, 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 ba'lito Ella, baby, me mojaba el nido Ya, 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 ya Pero que tú eres, me animé, me tiró y le llegué Yeah, yeah Westside, Westside Yeah, yeah, yeah Yo, estoy buscando a alguien que me quiera Como Pukagaru, una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en Subaru Bebecita, dime, hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón, a tu pompa, Will Smith Móntate en la nave, tú me denis, Will Smith Y esto, my cat, te está rompiendo en el LG Se buzó rojo cuando el cambio chocó Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo y herió Lo que tocaste, cariño, no era la Glock Ella, su pompa, poteo Como un twerqueo, porque he hecho la fea Yo le llego tendencia Le caigo a tuartea Solo pa' que vea Eligo ver el O-G-E-O-G Cush, sube, baja, modo, genta y fittero, todo No, 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 fuck, amo el Tami, Sufi, chin, no tiramo na' Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida de que está que quería Portando a Uji de califa y no te hablo de mía, callao' Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas De tu polino, es la última fiesta Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita, dime, hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa, Will Smith Móntate en la nave, tú me denis por el speed Y esta maicata está rompiéndome la G Ella es su pompa, potea, como un trueteo Pa' que yo la vea Yo le llego tan desea, le caigo a truetea Solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosao como Majin Bu Y en el PVC me baila en la pared Con el que fusiono de billete Goku Y yo cuando te veo perreando Te entro pa' en mi cama como Julie lo mama Mientras estoy jugando Nintendo, con tus sentimientos Como Pukagaru, Johanna Suaru Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa, Will Smith Móntate en la nave, tú me denis por el speed Como el West Side, te rompiendo con el Audi Chiquiri, bam, bam, bam Chiquiri, bam, chiquiri, bam, chiquiri, bam Chiquiri, baban Dime, 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 pa' y tú Te llegó, fue con el France Era baby y se moja, ha volvido Ya, 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 ya Pero que tú eres, me animé, me tiró y le llegué Ya, ya, ya West Side, West Side Ya, ya, ya Yo estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagara Garu Una baby o Taku Que me guima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita, dime, hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa, Will Smith Móntate en la nave, tú me denis por el speed Y esto, my cat, te está rompiendo en el IG Se puso rojo cuando el cambio chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y herió Lo que tocaste, cariño, no era la glock Ella es su pompa, poteo, como un tuerteo, porque yo la vea Yo le llego a tendencia, le caigo a tu arteo, solo pa' que vea El nico, pero el OG, OG Cush, sube, baja, modo, hentai, pero, todo No, 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 fu, tamo el Dami, su bichin, no tiramo na' Ando con el poli, no con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida viejita que quería Portando a Uji de Califá y no te hablo de mía Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas Y tu pulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu compa Will Smith Móntate en la nave, tú me denis por el speed Y esta marca te está rompiendo en el G Ella es su pompa potea Como un traqueo pa' que yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo a tu aldea Solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosado como Majin Boo En el PBT me baila en la pared Y con el que fusiono de VGT Y yo cuando Te veo perreando Estoy en trope en mi cama como Juli lo mama Mientras estoy jugando Nintendo No con tus sentimientos No con tus sentimientos Como Pukagaru Yohana Suaro Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu compa Will Smith Móntate en la nave, tú me denis por el speed Como el Westside Está rompiendo con el Oli Chiquiribam, bam, bam Chiquiribam, chiquiribam, chiquiribam Chiquiribabam Dime, 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 dime Pa' y dos Ella, baby, se mojaba el nido Ya, 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 ya Desde que tú eras mi anime, mentira y le llegué Yeah, yeah Westside, Westside Yeah, yeah, yeah France is the beat Yo, estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita, dime, hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu compa Will Smith Móntate en la nave, tú me denis por el speed Esta maicata está rompiendo en el LG Se puso rojo cuando el cambio choco Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y herido Lo que tocaste, cariño, no era la glock Ella, su pompa, foteo como un twerkeo Porque he hecho la pega Yo le llego tendencia, le caigo a tu alteja Solo pa' que vea El nico pero el OG Y OG Cush Sube, baja Modo, hentai Pero todo No, no, no fu Vamos el Dami Subi, chin No tiramos, no Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida de quieta que quería Portando oji de califa y no te hablo de mía Callao' Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El coral lo tengo como rompecabezas El chupulito es la última pieza Están buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de chumli Un bofetón, a tu pompa, will you sneak? Móntate en la nave, tú me den y por el spi Y esta maicata está rompiendo en el G Ella es su pompa potea Como un toalteo pa' que yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo a toaltea Solo pa' que vea Una taku, una como tú Con el toto rosado como Majimu En el PVC me baila en la pared Con el que fusiono de Vegeta Goku Y yo cuando Te veo perreando Te entro pa' en mi cama Como Julie Loma Te veo perreando a mi bebé estoy jugando Nintendo Con tus sentimientos Como Pukagaru Yohana Suaru Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Julie Un bofetón, a tu pompa, will you sneak? Móntate en la nave, tú me den y por el spi Como el westlighter rompiendo con el Audi Chikiri bam 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 Chikiri bam, chikiri bam, chikiri bam, chikiri bam Y me, 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 Yo estoy buscando a alguien que me quiera Como Puka Quiera Garu Una Baby Ataku Que me gima como un anime Y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cosplay Bebecita de Chumli Un bofetón A tu pompa Will Smith Móntate en la nave Tu nombre en el Feroz P Eto my cat Te está rompiendo en el LG Se basó el rojo Cuando el cambio chocó Le metí Y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo Y herió Lo que tocaste cariño No era la Glock Ella es su pompa Fotea Como un twerqueo Porque es chalopea Yo le llego tan desea Le caigo a tu artea Solo pa' que vea Eligo a ver el OG G-I-O-G Cush Sube, baja, modo, kentai, pero, todo No, 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 fu, vamos el Tami, sufi, chin, nos tiramos, no Ando con el poli, no con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida de quita que quería Portando Uji de califa y no te hablo de mía Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas De tu poli, como en la última fiesta Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita, dime, hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa with me Móntate en la nave, tú ni Danny, full speed Y, es como el caso, está rompiendo en el G Ella es su pompa, protea Como un trateo, pa' que yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo a tu aldea, solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosado como Majimú Y en el PVC me baila en la pared Con el que fusiona de VT, Goku Y yo cuando, te veo perreando Te entrope en mi cama, como Chumli lo mame Mientras estoy jugando Nintendo, con tus sentimientos Como Pukagaru, Johanna Suaro Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa with me Móntate en la nave, tú ni Danny, full speed Como el West Side, te rompiendo con el Audi Chikiribam, bam, bam Chikiribam, chikiribam, chikiribam Chikiribam, dime, 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 bae y do Te llego, fue con el Fransé Era baby, se moja, ha volvido Ya, 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 ya Mientras que tú era mi anime, mentira y le llegué Yeah, yeah West Side, West Side Yeah, yeah, yeah Fransé en the beat Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita, dime, hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa with me Móntate en la nave, tú ni Danny, full speed Eko, my cat, te está rompiendo en el LG Se puso rojo cuando el cambio chocó Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo y herió Lo que tocaste, cariño, no era la Gloc Ella es su pompa, poteo Como un tuerqueo, porque yo la vea Yo le llego a tendencia Le caigo a tuerqueo, solo pa' que vea Eligo, pero el OG Y, OG Cush, sube, baja Modo, hentai, pero Todo No, 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 fuck, amo el Dami, subi, chin, no tiramo na' Ando con el poli, no con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida de que está que quería Portando a Uji de califa y no te hablo de mía, callao' Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas Y tu pulito es la última pieza Buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby o Taku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita, dime, hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón, a tu pompa, will you sneak Móntate en la nave, tú me viene y por el sprint Y, es como el caso, está rompiendo en el LG Ella es su pompa, poteo Como un tuerqueo, porque yo la vea Yo le llego a tendencia Le caigo a tuerqueo, solo pa' que vea Una Taku, una como tú Con el toto rosado como Majin Bu En el PGT me baila en la pared Con el que funciona de VGT, Goku Y yo cuando, te veo perreando Se entro en mi cama como Julie Loma Mientras estoy jugando Nintendo, con tus sentimientos Como Pukagaru, Johanna Suaro Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón, a tu pompa, will you sneak Móntate en la nave, tú me viene y por el sprint Como el Westside, rotando con el LG Chiquiri, bam, bam, bam Chiquiri, bam, chiquiri, bam, chiquiri, bam Chiquiri, baban Dime, 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 pa' y dos Ella es la baby, se moja, ha vuelto Ya, 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 ya Pero que tú eras mi anime, mentira y le llegué, yeah, yeah Westside, westside, yeah, yeah, yeah Y yo, estoy buscando a alguien que me quiera Como Pukagaru, una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita, dime, hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón, a tu pompa, will you sneak Móntate en la nave, tú no viene y for speed Y esto, my cat, te está rompiendo en el LG Se puso rojo cuando comió, chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y herido Lo que tocaste, cariño, no era la glock Ella es su pompa, poteo, como un twerkeo Porque he hecho la pega Yo le llego a tendencia, le caigo a tu arteja Solo pa' que vea El hijo, pero el OG Y OG Cush, sube, baja, modo, gente ahí, pero, todo No, 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 fu, vamos en la Mitsubi Chin, no tiramos, no Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida de quieta que quería Portando a Uji de califa y no te hablo de mía Me gusta cómo me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas El chupulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita, dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón, a tu pompa, will you sneak Móntate en la nave, tú no iré ni for speed Y es como el caso, está rompiendo en el LG Ella es su pompa, cortea Como un toalteo, porque yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo a toaltea, solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosado como Mayimoo En el PVC me baila en la pared Con el que fusiona de Vegette, Goku Y yo cuando Te veo perreando Te entro pa' en mi cama Como Juli Loma mientras estoy jugando Nintendo No con tus sentimientos Como poca cara Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.